En el segundo palo está Silveira que busca desmarcarse. Ahora sí Gonzalo, claro está frío, al primer palo salió y bajita. Otro lateral. Llega Viera para hacerlo. Allá la mete Viera, primer palo, saca la pelota, abate. La volea ha disfrutado, Silveira. Gol, 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 de Cerro Largo. ¿Quién no? ¿Quién si no? Hugo Silveira recibe, captura como goleador de Finé y descuenta. Minuto 93 y medio, veremos la posición. Pero por ahora el partido está 2 a 1. Recurso que había utilizado a lo largo del segundo tiempo, Cerro Largo. Lo tenía muy claro el equipo. Desde que comenzó este segundo tiempo, que había que poner bolas en el área. Ahí está la definición de Hugo Silveira, que sale del borbollón, que parece estar habilitado. Que la van a revisar y van a demorar un tiempito. Pero que después que controla, cayéndose al piso, termina definiendo. En este al arquero nada puede hacer. Y a falta de muy pocos minutos, Cerro Largo encuentra vida en el partido. Sexto gol de Hugo Silveira en este conjunto de Cerro Largo. Décimo segundo que anota el Arachán en este campeonato de apertura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Y ahora el que se ganó en la amarilla fue el número...